ENTREVISTA QUE LE DICE A NUESTRA EXTROVERTIDA Y QUERIDA AMIGA DE LA CASA, KIMBERLY DO RAMOS, PERO TAMBIÉN ES QUIÉN, QUE SIEMPRE VIENE Y NOS PONE FELIZES POR TODO. ES HERMOSA. ES HERMOSA. ES SU MIEQUITA. SÍ, VERDAD. PUES TIENE SECRETOS. IMAGÍNESE QUE HAY PARTES DE SU CUERPO QUE SON TAN BONITAS. PIENSAS TÚ ESO, DANIEL, COMO YO, DIEGUTO, ESTAMOS REACERANDO. QUE QUIERE COMO CAMBIAR. AFORTUNADAMENTE HAY ALGUN QUE LE DICE QUE NO, TODO ESTO EN OTRA BONDA CON KIMBERLY DO RAMOS. NO TE CAMBIÉN NADA, KIMBERLY. MI QUERIDA, KIMBERLY, ESTAS SON CINCO RAPIDITAS. NO, QUÉ SERIEDAD, QUÉ PASA CONTIDO. AMOR DE MI VIDA. POSICIÓN PREFERIDA AL DORMIR. BOCA ARRIBA. ¿Y TE LEVANTAS ASÍ? NO. ¿CÓMO TE LEVANTAS? DESTROZADA. DEFINIR DESTROZADA EN TERMIN... CON OJERAS DESPELUCADAS, UN PELO ALLÁ, UN PELO ALLÁ. SÍ. LA MATERIA QUE NO SOPORTABAS EN EL COLEGIO. HISTORIA. Y LA QUE MÁS ME GUSTA ERA MATEMÁTICA, FÚJATE. NO TE CREO LA DE LAS MATEMÁTICAS, O SEA, NO TE VEO PARA NADA. NO, 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 TE LO JURO. DE CHO YO ESTUDIÉ CUATRO SEMESTRES DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA. ¿QUÉ? AHORA VENGO. BUENO, PERFECTO. A UNA PAREJA LE DEJARÍAS TU CELULAR DURANTE UN DÍA SIN BLOQUEAR? SI ESTOY EMPEZANDO A SALIR, NO. SI ES MI PAREJA ESTABLE, MI NOVIO, YA DE TIEMPO, SÍ, LA VERDAD NO TENGO NADA QUE ESCONDER. PERO NUNCA HAS TENIDO ASÍ COMO SECRETICOS DIGITALES? NO, SECRETICOS DIGITALES NO, PERO DE REPENTE UN MENSAJITO DE ALGÚN, DE ALGÚN PRETENDIENTE QUE LE CAE MAL, SÍ, ME HA PASADO. DIME UN NOMBRE CUALQUIERA DE UN PRETENDIENTE QUE TE CAE MAL. YO ME LA LLEVA MUY BIEN CONTIGO, TE DEJÉ DE HABLAR POR EL PRETENDIENTE QUE TENGO AHORA, PERO NO IMPORTA, ÉL NO SE VA A ENTERARME. NO ME ACORDO DE ESA PARTE, DIOS MÍO. MIRA. QUI. PORRASTE QUE HACER. TE HAS HECHO CIRUGÍAS. ME QUISIERA QUITAR EL TRASERO, PORQUE LO TENGO UN POQUITO GRANDE, PERO MI MAMÁ NO ME DEJA. DICEN QUE ME LO OPERÉ. MENTIRA, LAS PODÍA DECIR QUE TOQUEN, PERO COMO ÉL ESTÁ CASADO. RECUERDAME EL NOMBRE DE TU MAMÍ. MARISOL. MARISOL, POR FAVOR, NO PERMITAS NUNCA QUE... NO ME DEJA, NO ME DEJA. UNA SEMANA EN UNA ISLA DESIERTA CON ALGUIEN QUE SUEÑES, POR CUALQUIER MOTIVO, QUIÉN PODRÍA SER? SAC EFRON, GEORGE CLUNY. SERÍA MUY INTERESANTE UNA SEMANA DIFERENTE, BIEN PRODUCTIVA. NO ME DEJA. 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 OYE, MUCHO ESPERO DE ESTAR AÍ CONTIGO, EXACTO, PARA ESA PROBADITA. PERO EL PORQUE HAS CASADO, DANIEL, TÚ TÚ TÁBIA NO TE HAS CASADO. OYE, QUE SER QUE ESTUVISTE. PERO YA SE VA A CASAR. QUE SER QUE ESTUVISTE. SERÍA CUESTIÓN DE QUE LE PREGUNTES LA PRÓXIMA VEZ QUE LA VEAS SI SE VA A OPERAR ALGO. NO, YO CREO QUE NO. SON REALES, NO. Y TE VA A DECIR AUTOMÁTICÓN QUE AQUÍ. NO, MIRA. NO, MIRA. PARA QUÉ TE DIJES. OYE, LO SIENTO QUE ESTÁ MÁS BELLA QUE NUNCA. ESTÁ ESPONTACULAR. BUENA MUCHACHA, BUENA GENTE. MUCHO ÉXITO PARA ELLA. SALUDO A KIMBERLY. Y SALUDO SOBRE TODO A SU MAMI. MUCHOS VESOS. Y A SU PAPÁ. SOPERÉ CUALQUIER COSA. LA MAMÁ, LA QUE ESTÉ FIERME, QUE NO SE TOQUE NADA. SEÑORES. DEJÉ QUIETO AL QUE ESTÁ QUIETO. NO LE METAN COSA EN LA CABEZA. ¿DANIEL QUÉ SENTIRÍAS? AUNQUE YA TODO. PIP, PIP. ADULT. VAMOS CON EL CHEF JAMES. ESTAMOS AQUÍ EN YOUTUBE Y PODÁS SEGUIRNOS DE CERCA SI HACES CLICK EN ESTE BOTÓN DE SUSCRIBIR. ASI QUE SUSCRÍBETE Y NO TE PIERDAS NUESTROS PRÓXIMOS CAPÍTULOS O ENTRA A TELEMUNDO.COM EN DONDE ENCONTRARÁS NUESTROS CAPÍTULOS COMPLETOS.